Hoy día nos vamos a centrar en la parte de planeamiento, un poco concentrándonos ya justamente en la parte de la definición, entender la definición del plan como tal, cómo es que el plan de marketing online se integra dentro del planeamiento estratégico de la empresa, el análisis de situación actual, qué variables tenemos que considerar, nuestro público objetivo, cuáles son los objetivos sobre los cuales vamos a medir nuestro éxito, y cuáles son las acciones tácticas y cómo podemos medir este tipo de iniciativas que se empiezan a trabajar dentro de lo que vendrían a ser todas las acciones de un plan de marketing digital. Este es alguno de los temas que nosotros estamos tocando, hoy día es la sesión 2, acuérdense que la semana pasada tuvimos la primera sesión que fue introducción al marketing digital, que de alguna manera tocamos todos los temas que se van a desarrollar de manera independiente durante las siguientes sesiones, hoy día nos toca lo que está en verde, que es el plan de marketing online, después vendrá toda una sesión centrada específicamente en lo que es el sitio web, cómo generar una web de éxito, factores de usabilidad, factores de éxito de la web, marketing en buscadores, redes sociales, también vienen otros expositores con temas de email marketing, y comercio electrónico, entonces el programa está bonito, nos vamos, es hasta el 7 de, hasta el 2 de julio, o sea, hay bastante, hay bastante para aprender, ¿no? Y como les decía, hoy día nos vamos a centrar justo en la parte de planeamiento para iniciar esto. Como sé que tenemos asistentes que han venido a la clase anterior y a otros que recién están llegando por primera vez, voy a hacer con 3, 4 slides más, un pequeño refresh sobre lo que hablábamos sobre marketing online. Marketing online busca promover productos, incrementar presencia de marca, atraer potenciales clientes, fortalecer relaciones con el público. Para eso hay muchas acciones, hay muchas herramientas con las cuales podemos trabajar, pero la principal, cuando como empresa decidimos salir al mundo digital, ¿no? Es nuestro sitio web. Nuestro sitio web debe ser el eje sobre el cual giren todas estas estrategias, todas estas acciones, para llevar nuestra empresa al mundo digital y aprovechar lo mejor de él. ¿Por qué internet? Sobre todo pensándolo desde el punto de vista de una empresa que está enfocada a la exportación. Rompemos fronteras, podemos llegar a cualquier parte del mundo, podemos estar disponibles en cualquier momento, podemos abratar mucho los costos a través de los medios digitales, comparado con lo que nos implicaría transportarnos hacia otro país o armar todo un plan de comunicación tradicional hacia otro país o mercado. ¿Cómo hacerlo? Lo mencionaba hace un momento, con un sitio web bien diseñado, bien estructurado, ya sabemos que la penetración de uso de internet a nivel mundial es muy potente, Estados Unidos está sobre el 70%, Latinoamérica sobre el 30 y... casi 40%, en Europa también, países como Finlandia, Suecia, están cerca del 95%, un 60% de penetración en Asia. Entonces, el canal medio, sí, sí promete, sí da oportunidad para aprovecharlo apuntando a los mercados de destino a los cuales queremos llegar. Y es sobre esa oportunidad y la oportunidad que nos da también la evolución de los dispositivos móviles, porque ahora tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de llevar nuestras empresas a internet, nosotros estamos hablando de una página web que se ve a través de un computador personal, sino que también se va a ver desde una tablet, se va a ver desde un smartphone, y si no estamos actualmente optimizados para poder estar disponibles de estos aparatos, vamos a perder mucha oportunidad de negocio. Aproximadamente el 20% del tráfico mundial de información de internet se hace desde dispositivos móviles. Entonces, si ustedes tienen un sitio web en este momento, después revisen, ingresen desde algún dispositivo móvil o desde algún simulador, y fíjense, se está viendo bien realmente, se adaptan los móviles, quizás puedan encontrar algunas sorpresas por ahí. Bien, la presencia online, como eje, eje principal de todo esto, no solo se centra en el sitio web, que decimos que debe ser el eje, sino también involucra otro tipo de plataformas, otro tipo de sitios, que van a ayudar a fortalecer esta presencia. Y cuando hablamos de presencia, nos referimos a estar presentes, cuando el usuario busca información, nosotros estar presentes. ¿Con qué? Con nuestro sitio web, con nuestro blog, con un perfil que tengamos en redes sociales, con los perfiles que podamos tener en algún directorio especializado, a través de los resultados de búsqueda. A nivel mundial, el líder, el líder de los buscadores, es Google, el que tiene más uso, más del, entre el 60 y el 80% de usuarios que llegan a un sitio web, llegan a través de un buscador. O sea, si no estamos en un buscador, si no aparecemos en los resultados de búsqueda de algún sitio, va a ser muy complicado que lleguen a nosotros. Justo tengo un ejemplo, acá me lo comentó una de las personas participantes de estas sesiones, que me decía, yo exporto artesanía, y uno de los sitios principales que yo veo como competencia, y además de como competencia de dónde aprender, también es Alpa. ¿Conocen Alpa? Alpa es una de las empresas principales de exportación de textiles, artesanías, participante prácticamente todos los años de las ferias de Perú Moda, de Perú y GIF Shows. Y tiene un sitio muy bonito. Pero cuando, no me equivoco, esa es la dirección. Cuando hacemos una búsqueda con este tipo de comando en Google, lo que hace y le pide al buscador es, dame todos los resultados, dame todos los resultados, gracias, dame todos los resultados de mi sitio que estén indexados en el buscador, encontramos eso. De toda esa web, solo hay un resultado indexado en Google. Y es una web que tiene mucha información, que tiene muchos productos, entonces, ¿qué pasó acá? ¿No? Es un sitio que no está optimizado para buscadores. El buscador no puede entrar, rastrear la información y desplegarla, para que cuando alguien busca artesanías del Perú, lo pueda mostrar. Entonces, esos son los tipos de, los tipos, digamos, de cosas que hay que afinar cuando hablamos de presencia online, y particularmente de presencia en buscadores. Ahí está el sitio, empieza a cargar, ¿no? Y bueno, ahí tiene mucha información. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un sitio web, es de las primeras cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos un sitio web, ok, hay que empezar a aparecer en buscadores. Lo primero que hay que procurar hacer, es aparecer en los buscadores. ¿Hay que generar presencia en otros sitios? Sí, en redes sociales, en directorios especializados, sea por, de acuerdo a los mercados de destino a los cuales estamos yendo. O sea, no hay que estar tampoco en todas las redes sociales, tampoco hay que estar en todos los directorios especializados. Hay que estar donde percibimos que nuestros usuarios, nuestros potenciales clientes, nuestros clientes, van a buscar la información. ¿Y cómo se sabe eso? A través del planeamiento, a través de conocer los objetivos que queremos, a través de conocer la audiencia a la cual queremos llegar. ¿No? Podemos, podemos tener un tipo de, distintos tipos de audiencia, no solo nos vamos a un solo público. En el mundo ideal, qué bonito sería que todos ustedes piensen lo mismo, tengan las mismas necesidades y los mismos gustos respecto a un producto. Yo solo agarro, vendo un producto y todos ustedes se pelean por comprarlo. Pero no es así. ¿No? Cada uno de ustedes tiene alguna necesidad en particular respecto a los productos, de repente alguno está buscando un producto para su interés personal o para su beneficio personal, un consumidor final, y otro es representante de alguna empresa. ¿No? Y está buscando hacer compras corporativas. Entonces, hay que tener ese tipo de cosas en cuenta y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Hablamos de marketing digital y decimos, sí, el sitio web es lo principal, pero no solo para las acciones digitales, sino también para las acciones no digitales. ¿No? Y ya no nos a, hablando desde el punto de vista exportador, igual, tenemos un grupo de acciones digitales que es el marketing en buscadores, hemos dicho en redes sociales, los directorios, trabajar email marketing, ¿no? Y otras estrategias más. Pero también tenemos por el otro lado las acciones que son offline, o sea, uno no desmerece al otro, uno no le quita al otro, finalmente lo que hacen es complementarse. Tenemos la participación en ferias y eventos, tenemos la publicación en revistas, tenemos la publicación en directorios, tenemos desde el material en precio nuestra tarjeta personal donde figura nuestro correo electrónico con nuestro dominio propio, ¿no? y la dirección de nuestra web. Todo eso complementa la parte digital, ¿no? Y la no digital y lo digital, finalmente depende de cada uno de ustedes identificar cuál es ese mix, ese mix adecuado para salir, para salir al mercado. Bien. Tener un sitio web tiene muchos beneficios, nos va a permitir relacionarnos con la gente, comunicarnos, llegar a nuevos mercados, romper fronteras, poder vender en línea si queremos, ¿no? Establecer contactos de negocios, fortalecer la credibilidad de sus negocios, de sus empresas, de sus marcas. Una empresa que busque ser creíble al usuario, no puede estar usando correos de Gmail o de Yahoo o de Hotmail. Tiene que empezar a buscar correos bajo un dominio corporativo, propio, con un sitio web bien estructurado, con información que le genere valor a los usuarios. El sitio web es la representación, es la identidad de su empresa en el mundo digital. Y es ahí donde el usuario debe sentirse lo más confiado, lo más seguro para encontrar información de ustedes. Es su sitio. Son ustedes. ¿No? Bien. Todo esto un poco para tenerlo como preámbulo y decir, sí, o sea, nos queremos lanzar al mundo digital, empecemos con nuestra presencia online. ¿Cuál es el eje de esa presencia? Nuestra web. La que nos representa, la que habla de nosotros. ¿No? Y para hacer eso de alguna manera, de manera óptima, hay que seguir, pues, las reglas del planeamiento estratégico. ¿No? Y el planeamiento del marketing digital es parte del planeamiento estratégico. No es un nuevo planeamiento, no es una nueva área que trabaja por sí sola, desconectada, desconectada de los intereses del negocio. El negocio, sus negocios, sus empresas, tendrán alguna finalidad, algunos objetivos, una misión que lograr. ¿No? Llegar a nuevos mercados, exportar, generar ingresos, ventas. Y esto de acá, este planeamiento debe aportar a eso. Tendrá sus propios indicadores. Sí, de repente necesitamos medir cuántos usuarios llegan a nuestro sitio web, de qué países están llegando, cuántos contactos llegan a través de la web. ¿Por qué? Porque hay que ver si realmente el esfuerzo que le estamos metiendo a todas estas acciones digitales están funcionando. Si no podemos medir, ¿cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal? Entonces, todo esto forma parte del plan estratégico general de la empresa. Y un poco para analizarlo, este modelito que se llama SOSTAC, que es básicamente la secuencia de pasos dentro de un esquema de planeamiento, análisis de situación, objetivos, estrategias, tácticas, acciones y medición. ¿No? Dentro de lo que es el análisis de situación, la, por decirlo de alguna manera, la auditoría en este momento, la foto actual, ¿cómo estamos en este momento? A nivel empresa, a nivel mercado, a nivel competencia, a nivel entorno, a nivel recursos y darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos, qué es lo que existe hacia afuera. Entonces, encontramos que hay que saber cuál es la audiencia a la cual nos dirigimos, ¿no? Cuáles son los tipos de clientes que tenemos. Es muy distinto y lo comentábamos con algunas personas que participaron la semana pasada y me decían mis clientes de acá de Perú no son los mismos que los clientes que tengo por internet. Y es totalmente cierto. ¿No? Dentro del mercado local, dentro del ámbito que puedo alcanzar físicamente con una tienda, tengo un tipo de clientes a los cuales puedo cubrir. Pero ya cuando me pongo en el mundo digital y empiezo a atender ya de clientes fuera de mi localidad, fuera de Lima, fuera del Perú, con otros intereses, con otro tipo de exigencias de repente respecto a calidad, a tiempos de entrega, respecto a lo que le sirva, empezamos a darnos cuenta de que, ok, hay que estar atentos. Tenemos distintos tipos de clientes, distintos tipos de audiencias a los cuales llegar. Los competidores, de igual manera, que antes competía aquí, digamos, en el rubro artesanía y mi competencia eran los demás, las demás tiendas de artesanía, de artesanía peruana, este, que están buscando exportar y estoy centrando, por ejemplo, un mercado tipo Estados Unidos, consumidor de artesanías a nivel mundial. Ya no voy a competir solo con estos artesanos peruanos, sino voy a empezar a competir con todos los otros países o todas las otras empresas que proveen artesanías. Y voy a competir, tengo que llegar a ese mercado y decirles, ¿sabes qué? No compres la artesanía de la India, compres la peruana. No tiene otro valor. Histórico, cultural, es mejor, es más utilitaria, lo que queramos darle como propuesta de valor. Y de repente, los 10, 20, 30 competidores que podía tener dentro del mercado local, se convierten en cientos o miles que estamos tratando de llegar a un mismo mercado para comprar. Hay que analizar, hay que analizar eso y cómo es eso y cómo se analiza. Hay que entrar a internet, hay que buscar, hay que buscar reportes, fuentes de información como las que tenemos acá en ProPerú, está la Cámara de Comercio, está ADEX, COMEX, ¿no? Instituciones internacionales que apoyan el desarrollo de países para la redundancia en desarrollo, tipo el World Trade Center, CBI, de la Unión Europea. Entonces, hay que buscar, ahí la información existe, hay que buscarla y identificar a dónde queremos llegar. Hay que analizar nuestras competencias a nivel digital, ya no sólo para el tipo de productos, sino hay que empezar a revisar esos sitios web de la competencia, qué están ofreciendo ellos, qué tipo de contenido están publicando, cómo están publicando los productos, ¿no? Las imágenes, cuántas imágenes ponen, cómo están enfocando, cuáles son el nivel de detalle, de repente son las nuevas tendencias de los usuarios, están enfocando, nos damos cuenta que hay nuevas tendencias de los usuarios para visualizar la información, para digerirla, ¿no? De repente no necesitamos una ficha técnica extensísima, con algunos puntos destacados vale y de repente un archivo descargable para que después la persona lo pueda ver y no llenar el sitio de texto. Son cosas que en base al análisis, a la información que ustedes tienen que revisar en sus sitios, se van a dar cuenta, ¿no? Hay que darnos cuenta, hay que, obviamente del entorno, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son los beneficios que tenemos cuáles son las actividades que nos dan, digamos, las regulaciones locales o nacionales, cuáles son las regulaciones de nuestro mercado de destino, cuáles son los impedimentos, las barreras de acceso. Y un punto muy importante hay que darnos cuenta de nuestras capacidades como empresas, como cada uno de nosotros. ¿Queremos exportar? Bestial. ¿Ya lo estamos haciendo? Sí, genial. Ahora queremos meternos al mundo digital para potenciar eso. Excelente. ¿Qué hacemos? Tenemos la gente preparada, estamos preparados dentro de la empresa, tenemos algún socio, un partner que conozca el tema, que nos ayude, que nos ayude a hacer una web optimizada, que nos ayude a mover este tema del plan de marketing. Hay que analizarlo. De repente si tenemos un equipo, de repente si no lo tenemos podemos contratarlo, tenemos el dinero, tenemos el conocimiento. Hay muchas cosas que en internet son baratas o no cuestan. Por ejemplo, hacerse un perfil en Facebook. Facebook no nos cobra por hacerse un perfil. Pero posiblemente sí nos cobre la persona que sepa hacer un perfil adecuado. ¿No? Hay un costo. Hay sitios web que son gratis, pero están optimizados para buscadores, funcionan para los móviles. Entonces, hay que evaluar todo eso y las ventajas de lo que pueda ser gratis y beneficioso y lo que realmente tenga un valor y realmente sirva. Para todo. Absolutamente para todo. Y de los recursos que podemos tener. Contrato a alguien, se lo doy a mi primo que estudió en el colegio HTML. Sucede. En muchos casos sucede. Se lo damos a algún amigo, un familiar contratamos a alguien ahí en la avenida Wilson que nos la hizo súper barato y cuando queremos actualizar la información ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? ¿Nos dio alguna clave de usuario? ¿Queremos migrar a nuestro dominio? No, el dominio lo registraron a nombre de otra persona y ya no es mío, no sé dónde está. Entonces, hay muchas cosas para realmente en este momento, en esta primera etapa tomar la foto actual y decir sí, acá tenemos que mejorar aquí estamos bien y esto es la base sobre la cual nos tenemos que mover. Y básicamente es un análisis de situación de la realidad actual en la que se encuentra la empresa para plantearse este plan digital hacia adelante. herramientas desde la más clásica como un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Les he puesto algunos ejemplos para que ustedes mismos también puedan identificar ok, sí, de repente lo que sale acá como fortaleza es una debilidad de ustedes. No sé, yo lo estoy poniendo como ejemplo pero vemos, fortaleza, mi marca ya existe, mi empresa existe, ya tengo un nombre, soy conocido, ya tengo toda una masa crítica de gente a la cual dirigirme, mis clientes, mi base de datos, ya estoy en el mundo digital, la gente me conoce, solo hay que potenciarlo un poquito más, debilidades, muchas, creo que una de las grandes debilidades que tenemos es que como empresas exportadoras no nos conocen afuera. Gente de otros mercados de repente está interesada en algún producto que se exporta de acá a Perú, no sé, digamos, chompas de alpaca por decir algún ejemplo, pero él no sabe qué empresas venden las chompas de alpaca. Entonces, lo que va a buscar es cubrir esa necesidad, va a buscar algún exportador de chompas de alpaca, algún fabricante de chompas de alpaca, algún trader o comercializador de chompas de alpaca y cuando busquen, hagan esas búsquedas, nosotros tenemos que procurar aparecer dentro de esos resultados de búsqueda, dentro de los resultados de Google con nuestro sitio web. Es parte justamente de este análisis identificar dónde estamos figurándonos. Prueben ustedes mismos con una búsqueda muy simple. Cuando entramos a Google, fíjense lo que está acá arriba, cuando entramos a Google, lo primero que hace el buscador es darnos la versión local del buscador. Estamos en Perú, Perú nos lanza Google Perú. Ok, pero ¿cómo buscará la gente, no sé, en España? Muy simple. Cambiamos a qué le ponemos Google España. ¿No? Y van a tener resultados muy similares a los que estaría obteniendo alguien que está buscando desde España. ¿Por qué? Porque el buscador dentro de todas las variables que tiene facilita de alguna manera o beneficia de alguna manera las búsquedas locales. ¿No? Es importante estar en directorios locales, directorios especializados. Importante también es, desde el punto de vista de comercio exterior, enfocarse en dominios internacionales. Es posible tener dominios internacionales y locales. Nuestro negocio va por las dos líneas, un punto com y además un punto p. ¿No? Hay que, cosas donde hay que, hay que enfocar un poquito los esfuerzos. Bien. Ahora, haciendo el análisis de estrategia, bestial, hacemos el diagnóstico, pero, pero no solo es cuestión de definir y apuntar en el papel el que hacer, sino también hay que definir acciones. ¿No? Entonces, ok, si veo que tengo muchas debilidades y también, pero a la vez esas debilidades las puedo convertir en oportunidades, en fortalezas, las puedo aprovechar, ok, empecemos a trabajar, empecemos a trabajar y hacer ese alineamiento entre lo que podemos tener. ¿No? Si una parte de mis fortalezas es que ya mi empresa es reconocida, por fuera, de repente, imagínense que han estado en participaciones, digamos, muy frecuentes en Perú Moda, que acaba de terminar hace una semana. ¿No? Ya tienen, ya han tenido una llegada a cierto tipo de clientes, ya con esa confianza, con esa fortaleza que tienen, pueden empezar a trabajar con ese tipo de clientes, un tipo de comunicación distinta para quienes no los conocen. ¿No? Tú ya me conoces, ya me compraste, ok, ¿sabes qué? Me compraste un tipo de producto, ahora te voy a vender un complemento, ahora te voy a vender algo más que ha sacado en menudo de línea. ¿No? Ya una conversación mucho más cercana, porque hay gente que ya los conoce, los ha visto, que participan, y lo digo de esa manera enfocándome en la Feria Perú Moda, porque participar en una feria como Perú Moda, por ejemplo, no lo hace cualquier empresa, tienen que pasar las evaluaciones de los especialistas de Perú, tienen que cumplir un montón de requisitos, ¿no? o las empresas que participan dentro de la ruta exportadora. Uno de los requisitos que hasta hace, si no me equivoco, un par de años, no era obligatorio, por ejemplo, dentro de la ruta exportadora, era tener una web. En este momento, y en ese momento también, es prácticamente inconcebible que una empresa que está buscando llegar a mercados externos no tenga un sitio web. requisito de la ruta exportadora de Trump Perú es tener una web, es uno de los requisitos obligatorios. ¿Cómo pretendo yo exportar y llegar a nuevos mercados si no tengo un sitio? A menos que tenga la plata como para ponerme a viajar por todo el mundo y poner tiendas. ¿No? O representantes comerciales que se pasen por todo el mundo ofrecen a mis productos. Entonces, fíjense la importancia, lo crítico, que es manejar este tipo de análisis para tener nuestra presencia online. Después de ello, hay que trabajar con los objetivos. Hemos visto que hay muchos beneficios de lanzarnos al mundo digital. Yo aquí estoy listando algunos. Podemos vender, podemos plantear una tienda de e-commerce, ¿no? Y esto depende mucho también del tipo de negocio que tengan y el tipo de audiencia al cual se están dirigiendo. Porque cuando trabajamos un negocio de exportaciones, sabemos que entre la la compra final, el checkout final de la compra, ¿no? Antes de llegar a ese punto, al precio final, hay un montón de variables cuando hablamos de exportaciones. Podemos hablar de volúmenes, podemos hablar de todos los incontarios que están relacionados, la parte logística, empaques, embalajes, marcas blancas. Entonces, no es solo poner un precio en la web y decir, ya, compro 50 mil, no sabes que yo no tengo esa capacidad de producción. Entonces, a un consumidor final que me compra tres, cuatro, cinco, una docena, de repente lo puedo atender directamente desde un canal de venta online. pero lo más lógico, por decirlo de alguna manera, trabajando directamente desde un punto de vista de exportador, es tener un sitio que genere contactos. Establezco los contactos desde mi canal y después activo, activo todos los otros canales que tenga, sea el teléfono, sea el correo electrónico, me voy a visitarlo, tengo de repente un socio en ese mercado y lo mando a verlo, ¿no? Pero ya generé, ya generé el contacto, ya generé ese interés. Pueden servir los sitios también para conversar, para establecer la interacción, el diálogo, ¿no? Preguntas, respuestas, necesidades, levantar necesidades de los clientes, sea a través del web, sea a través de los perfiles sociales que podamos tener. Sitios de servicio muy relacionados con todo esto. Sirven también todas estas estrategias digitales para ahorrar. Lo decía hace un momento, o sea, ya no tengo que desplazarme al otro lado del mundo o acá al país vecino o donde sea para poder ofrecerse a mis productos. Lo puedo hacer desde las plataformas digitales, ¿no? E impactar. Los medios digitales nos permiten llegar de manera segmentada con mensajes de impacto, textos, gráficos, audiovisuales, ¿no? para fortalecer para fortalecer la marca, para darnos a conocer, para fortalecer la credibilidad, ¿no? Para lograr contactos efectivos por la misma relevancia que hay al momento de presentarnos esta información, sea en un buscador, sea en un directorio. Entonces, ahí hay objetivos que hay que definir, tienen que definirlos ustedes de acuerdo a lo que están buscando, ¿no? De repente, están buscando nuevos socios, están buscando asociarse con otros proveedores, no le digamos competencia, digámosles socios del mismo rubro para poder, para poder abordar clientes de grandes volúmenes, ¿no? Que por sí solo se les escapa la asociatividad. Entonces, hay muchos objetivos para los cuales nuestro sitio nos puede, nos puede servir y ahí entrarán a tallar los, los indicadores de medición del negocio. Queremos ventas, queremos generar contactos, de repente nuestro sitio no vende, pero me está generando 10, 20 contactos al mes de los cuales la mitad son compras efectivas. Un sitio que me sirve. No vendo por el sitio pero sí vendo por los otros canales. ¿De dónde? De lo que generó, de lo que generó mi web o desde lo que generé en mis canales de redes sociales, de lo que generé en mis canales de directores especializados, desde lo que generé de una campaña de Google AdWords en los buscadores. hay cosas que se pueden medir. Ahorita vamos a ver eso también. Importante también de acuerdo a estos objetivos es definir a quiénes nos vamos. Anteriormente esta parte de la evolución que siempre hay en estos temas de marketing hablábamos pues del público objetivo como definición, el target. Y bueno, todo esto como muchas cosas evoluciona también. Y si antes nos enfocábamos en cuatro o cinco variables rango de edad, nivel de ingresos, las variables etarias, bueno, ya lo dije, localidad, ubicación, sexo, ¿no? Ahora encontramos muchas variables más, muchas variables más. ¿Cómo navega esta persona? ¿Cuáles son sus intereses? ¿No? ¿Qué es lo que más le importa? ¿Cómo se contacta? ¿Cómo encuentra la información? ¿Cuáles son sus marcas preferidas? Hay que ir conociendo. Esa información obviamente cuesta un trabajo recopilarla, hay que buscar, ya les mencioné en su momento algunas fuentes de información como las de PromPerú, de la misma información que ustedes sacan de sus clientes. ¿Por qué no después de venderle algo le lanzamos una encuestita de satisfacción? Y le decimos ¿Qué te pareció mi producto? Oye, adicional, ¿me puedes dejar estos datos? ¿Qué más te gustaría que yo te pudiera ofrecer? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuál es lo que te gusta? No sé, depende de cada producto. Y ahí, por ejemplo, tenemos dos tipos de audiencia orientada al consumidor final y la otra sigue siendo una persona a la que me va a leer no es un robot ni es una máquina, sigue siendo una persona, pero tienen otros intereses. La primera persona me dice ahí es una chica, es un rango de edad, perdón, es un arquetipo de audiencia, una figura representativa de todo un grupo, entre 35 y 50 años, tiene capacidad adquisitiva, está en Estados Unidos, es en el mercado de destino, no es una persona profesional, es usuaria intensiva de internet, de los smartphones, se preocupa mucho por su salud, está en el tema de los deportes, come saludable, genial, ¿no? Y yo exporto productos nutracéuticos y orgánicos. Podría ser mi público, directo, compra, compra como consumidor final para ella. Pero de repente tengo otra persona que podría también tener ese tipo de características o no, pero no está pensando en ella, si no está representando a un comprador corporativo, ¿no? Y necesita, está en un tipo de industria que es la industria del retail, ¿no? Es una empresa de tamaño mediano, lo cual me puede dar cierta idea de que puede exigirme volúmenes más o menos representativos, ¿no? Es una persona que decide, es una persona que influye en el proceso de la compra, son exigentes con los plazos de entrega, por ejemplo, ¿no? Hacen compras en grandes volúmenes o medianos. Entonces, el tipo de comunicación, el tipo de información para cada uno de los públicos es distinto. Y no quiere decir que yo solo vaya a uno o al otro, puedo ir a los dos tipos de público y es cuestión de definir cuáles son los canales adecuados para llegar a esos públicos. De repente, así nomás lo digo como a ojo de buen cubero, a la primera persona le puedo trabajar mucho el esquema de comunicación a través de redes sociales, que son a través de los perfiles personales, el perfil de empresa, comunicación muy directa, un email marketing y a la segunda persona también trabajando en email marketing pero con mensajes segmentados, con otro tipo de enfoque, con un poco de comunicación, de repente más uno a uno, llamadas telefónicas, información que se publique en la web y que se invita a visitar. Entonces, identifiquen ustedes mismos, identifiquen qué tipo de, cuál es el tipo de audiencia que tienen para sus empresas, no solo en el mundo online, en general para sus negocios. Y de repente se van a dar cuenta que no solo se están dirigiendo un tipo de persona o un tipo de cliente, tienen distintos tipos de clientes. Vayamos por lo más simple, habrá el cliente que es el conformista, que no hace problema, el que, hoy hubo un retraso, no, no hay problema, o sea, te espero tres, cuatro días. Y habrá el otro que dice, oye, me voy a retrasar, me voy a ver ahora, no, yo lo quiero ahorita. ¿Hay o no hay? ¿Hay? Entonces, partiendo de ahí, ya su forma de comportarse va a ser distinta, les aseguro, con uno que para el otro. ¿No? Entonces, los mensajes también tienen que manejarse. de distintas maneras. Bien. Avanzamos, y nos vamos un poco al tema ya del desarrollo de estrategias. ¿No? Que pueden trabajarse muchas. me voy a enfocar en un parcito nomás, que es la estrategia de mercado producto y la estrategia de comunicación. ¿No? Y acá, por ejemplo, vemos en este cuadrante cómo podemos trabajar desde el punto de vista de desarrollo de productos, desde el punto de vista de desarrollo de mercados, distintas estrategias, ¿no? de acuerdo de acuerdo a los ejes en los cuales nos podemos encontrar. Entonces, aquí en la parte de arriba, por ejemplo, tenemos nuevos mercados, queremos llegar a nuevos mercados. Ok, bestial, somos una empresa exportadora o queremos recién salir a exportar, queremos iniciarnos en todo este mundo exportador, queremos llegar a nuevos mercados, con los productos que ya tenemos en este eje de acá, ¿no? Nuevos productos, perdón, nuevos mercados, productos existentes, con lo que ya tengo que llegar a nuevos mercados. ¿Qué hago? Uso internet para ubicar esos mercados, esos mercados de destinos, ¿no? Uso internet para identificar esos clientes desde el punto de vista tan simple como tengo que lograr posicionamiento en un buscador de Estados Unidos, un mercado de destinos, por decir algo, ¿no? ¿Tengo mi sitio web? Sí, ¿mi sitio web está en inglés? No. Quiero exportar a Estados Unidos y no tengo un sitio web en inglés. Entonces, mínimo, mínimo, dependiendo del mercado de destinos, por lo menos tener español, nuestro lenguaje base y tenerlo en inglés, ¿no? Quiero aparecer en Google, genial, hago una campañita en Google. Si quiero exportar a China, ¿en qué buscador debería procurar aparecer? ¿Alguien tiene idea? ¿Perdón? Puede ser, pero a veces más que un buscador es un portal. ¿En qué buscador? Le regalo un USB de Haibus al que me dice qué buscador de China. Baidu, no, Haibu no, Baidu. Baidu es el buscador más usado en China, más que Google. Seguro que ha metido mano el gobierno chino por ahí, pero es el buscador más usado. En Rusia, ¿cuál es? Yandex. ¿No? A marca de fajas, pero es el buscador más usado en Rusia. Debería, si mi mercado es el ruso, uno, tener mi sitio en ruso al menos, ¿no? Y procurar aparecer en ese tipo de buscadores. Son pocos los países realmente donde Google no tiene predominancia. ¿No? Entonces, Yandex. Ahí está, Baidu, Yandex. ¿No? ¿No? Muy buena pregunta, habrá que buscarlo. No lo sé, no lo tengo en la cabeza. Sí, definitivamente. En Portugal, uno de los buscadores, no es el principal, pero uno de los buscadores y portales más importantes, Zapo, Portugal. ¿No? Redes sociales pasa lo mismo. ¿No? ¿Cuál es una de las redes sociales más usadas en España? Twenty. ¿La usamos acá? No, ni idea. Pero Twenty es una de las redes sociales más usadas en España, más que Facebook. ¿No? Entonces, ¿cómo sabemos esos datos? Porque tenemos que investigar el mercado al cual nos queremos dirigir. Si exportamos paltas, ¿qué les vamos a decir a los mexicanos? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál? Aguacate, efectivamente. ¿No? Me paro en México y exporto paltas. ¿De qué me estás hablando? Y otros sinónimos que ahora ahora por ahí. Bien. Regresamos por acá. Entonces, les dejo ahí la matriz un poco como para que se entienda ¿no? Cómo Internet a través de nuestra presencia online, a través de la web, a través de la publicidad, Google AdWords, a través de los directorios, de lo que podemos trabajar en redes sociales, nos ayuda justamente a colocarnos dentro de los mercados y mover el tema de los productos. Y otra estrategia que quería compartir con ustedes es la estrategia de comunicaciones como tal. Ahí parece, cuando empiezan, ahí parece medio trabalenguas porque es traer, llevar sitio web al online, offline. Pero eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en la práctica. ¿No? Uno, hablamos que lo digital no deja de lado lo no digital, se complementan. Entonces, ¿por qué no usar los esfuerzos digitales o no digitales para llevar tráfico a mi web, para llevar clientes a mi empresa? Ejemplo uno, dice, traer visitantes a un sitio web desde otro sitio web a través de la publicidad digital, a través de los perfiles que pueda tener en redes sociales, a través de los perfiles que pueda tener en directorios especializados. ¿No? Me anuncio en un sitio, de repente colaboro en algún blog, publico algún artículo, tengo presencia, algún perfil en un directorio y los enlazo hacia mi web. ¿No? Muevo visitantes de un sitio hacia otro sitio, online, online. ¿Otro? Muevo visitantes desde a mi sitio, desde algún tipo de elemento no digital. puede ser un panel, puede ser un aviso impreso, puede ser una participación en feria, puede ser una tarjeta personal donde está mi web, visítame, visítame ahí. ¿No? Entonces, sucede, es cuestión del momento, la oportunidad en que se da la relación. Vemos, hay ejemplos, hay de todo, desde lo grandísimo, la televisión, las radios, todo eso, el boca a boca, las relaciones públicas, sacar una notita de prensa. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no contarle al mundo las cosas buenas que desarrollan o desarrollamos en nuestras empresas? ¿No? De repente, siguieron todo un programa de certificación en Perú y tienen todos los procesos certificados con un ISO, las 5S, certificaciones de, no sé, HASAP o de producción orgánica. ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué no decirlo? Somos la empresa tal y hemos logrado esto, 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 esto. Más información en nuestra web y se distribuye a los medios. ¿No? ¿No? Peor va a ser no hacerlo. Tres, llevar visitantes del sitio web hacia los canales, ¿no? Hacia los otros canales. Usar, como dice ahí, usar llamadas a la acción, los click to action que se llaman, ¿no? Para generar conversiones. ¿Qué es una conversión? Una conversión es una de las terminologías que se usa mucho en la parte digital, ¿no? Es cuando el usuario, el visitante de nuestro sitio realiza la acción que nosotros queremos que realice. Queremos que cuando llegue a nuestro sitio compre, está, lo podemos medir como una conversión. Queremos que cuando llegue a nuestro sitio se registre, nos deje sus datos, genial, también lo podemos medir como una conversión. Bueno, esta es finalmente las definiciones de los factores de éxito que nosotros le vamos a otorgar a nuestro sitio. Queremos que descargue nuestro catálogo oficial, que lo generamos como una, o lo contamos como una conversión, ¿no? Y finalmente, activar también desde el sitio web activar ofertas, activar ventas, ¿no? Para los canales tanto digitales como no digitales. Entonces, hay ahí distintas formas de cómo plantear los temas, y para ello nos sirve mucho entender justamente cuáles son las acciones que se realizan. Yo he tratado de poner desde lo que es la parte de atraer, hacerme conocido que la gente me encuentre para atraer visitantes, convertir, hablando relacionando a lo que estaba hablando en su momento, la conversión, que la gente haga lo que yo quiero que haga en mi sitio y retener. ¿Qué acciones voy a hacer con los que ya tengo como clientes? Y ahí entra este esquema que les presenté hace un momento, y es la parte más bonita. Nuestro sitio web al centro, todas las acciones digitales que podemos trabajar, publicidad en buscadores, presencia en buscadores, en directorios, en otros sitios web, en redes sociales, email marketing, publicidad digital, la parte de analítica, porque si no medimos esto, como sabemos si está funcionando, y a los costados, en las partes plomas, vemos la parte no digital, que no hay que dejarla de lado, todavía vale, y también generando tráfico hacia nuestro sitio. Entonces, ordenándolas, como les estaba mencionando, tenemos ahí, la parte de adquisición de clientes, conversión, retención, y finalmente medición. No sé si se ve bien, está un poco derrumbando, un poco chiquito, entonces, cuando hablamos de adquisición de clientes, hay que atraer a los nuevos clientes, hay que ponernos, digamos, ahí en la palestra, hay que exponernos, marketing de buscadores, hay que hacer publicidad interactiva, relaciones públicas, las que les mencionaba hace un momento, social media, como algunos de los ejemplos, para generar la presencia, para ponernos en el mundo digital, para estar donde los usuarios buscan, ¿para qué? Para que nos encuentren, para que vayan hacia nuestro sitio, pero, que vayan a nuestro sitio tampoco es una garantía de que nos van a contactar, nos van a comprar, van a mirar nuestra información. Hay un término que se llama usabilidad, es una palabra que no existe en castellano, viene de usability, en realidad, simplemente se hace castellanizado y significa facilidad de uso, ¿no? Nuestro sitio web debe ser fácil de usar para quien esté llegando, intuitivo, debe ser de fácil navegación, desde elementos básicos, como el lenguaje, ¿no? Si yo hablo, estoy marcado de fuera y solo hablo inglés y llego a un sitio que está en español, obviamente no voy a entender el sitio, por más buena información que tenga, por más esfuerzo que ustedes le hayan puesto al contenido, no me va a servir. O que el sitio esté en inglés, pero lo hayan traducido con Google Translator o cualquier otra herramienta, yo leo el contenido y voy a decir que es esto, que poca seriedad. Pónganse ustedes en ese lado. Desde contratar un experto en traducciones para publicar el contenido de su sitio en otros idiomas, obviamente, hasta la forma como el sitio está diseñado. De repente, yo pertenezco, yo como comprador extranjero, pertenezco a ese 20% que navega desde acá. Busco en Google, encuentro un sitio, le doy clic y me sale sitio, no se puede visualizar el móvil. Ya ni me preocupo en buscar la razón, simplemente ya me voy al siguiente. Y como empresa perdimos la oportunidad de presentarnos a un nuevo potencial cliente. Hay que generar, aparte, digamos, estos aspectos que van un poco por el lado técnico de diseño, marketing, hay que generar también contenido que apunte a fortalecer la credibilidad de la empresa. Por eso les decía, si tenemos alguna certificación, si tenemos algo que fortalezca nuestra credibilidad, hay que publicarlo. Somos expertos en eso. ¿Por qué? Por estos puntos, porque lo dice este documento. Porque, mira, nos hicieron una entrevista y en esa entrevista tenemos un videito y acá está, puedes verlo. Porque en este video que te voy a poner en mi sitio web, te voy a enseñar todas mis instalaciones o el proceso con el cual trabajo. O porque trabajo artesanías con comunidades andinas en la selva y en este videito te voy a enseñar cómo es que realmente trabajamos, cómo los involucramos, trabajamos un esquema de comercio justo. Tantas cosas que pueden servir para que la persona que está en el otro lado del computador pueda decir, sí, con esta empresa quiero hacer negocio. Entonces, hay que, a este cliente, hay que convertirlo, no convertirlo en otra cosa, que genere una conversión. Y para la retención de clientes, hay que incentivar, como dice ahí, la repetición de compra de los clientes actuales. Si me compro una vez, hay que seguir trabajando con él para que siga comprando con nosotros, para que a través de su buena experiencia podamos fortalecer a nosotros mismos, generar de repente testimoniales. Y esos testimoniales los metemos a un video y los publicamos en nuestro web también. ¿No? Y finalmente, la parte de medición. Hay muchas herramientas para medir en el mundo digital. Es importante, es importante medir. ¿No? Google Analytics nos permite medir en sitios web. ¿Cuántos de ustedes tienen una web? Devante la mano. Vamos, con confianza. No le voy a regalar nada ahorita, pero... Devante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen su sitio con algún código de medición? Google Analytics, digamos. Uno. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo sabemos que el sitio está funcionando? Si nos estamos enfocando a un público, queremos llegar, no sé, a un público, a Europa, a nuestro mercado de destino. ¿Cómo sabemos cuántos visitantes están llegando desde Europa? ¿Nos está funcionando el sitio para llegar a ese mercado de destino? Entonces, hay que juntar las variables, las variables de las acciones digitales con las variables de negocio. De repente, puedo intuir que el sitio me sirve porque sí, me llegó un comprador, me llamo por teléfono, me había encontrado en la web y estoy haciendo un negocio con él. Sí, bestial me sirvió el sitio. ¿No? ¿Por qué? Porque generé una compra. Genial, tengo el indicador por este lado. Pero el indicador digital, de la acción digital, no lo tengo. ¿Podría potenciarlo más? ¿No? De repente, identificando las páginas de mi sitio, los productos que más le interesa por el tráfico que tienen, puedo hacer alguna gráfica para este producto. Entonces, hay que medir. Las herramientas de email marketing que existen también actualmente permiten medir. Lanzo correos a mi base de datos. ¿Cuántos lancé? ¿Cuántos efectivamente llegaron? ¿Cuántos los abrieron? ¿Cuántos los borraron? ¿Cuántos les hicieron click? O sea, no es lanzar tampoco los correos por lanzarlos y convertirme en una espana. ¿No? Las redes sociales tipo Facebook con las páginas de empresa, no los perfiles personales. ¿Cuántos de ustedes tienen perfil en Facebook? Así. ¿Perfil en Facebook? Ahí está. Ya está. Después nos juntamos. ¿Ah? En LinkedIn. ¿En LinkedIn quienes tienen? También. LinkedIn, redes profesionales. Importante para hacer contactos de negocio. ¿Y cuántos de los que tienen sus empresas, tengan web o no, tienen un perfil de empresa en Facebook? También. Genial. ¿No? Y se pueden haber dado cuenta, por ejemplo, que un perfil de persona no tiene estadísticas mientras que un perfil de empresa sí tiene estadísticas. Y puedo medir si lo que estoy publicando realmente lo están viendo o no. Puedo segmentar mi publicación para que aparezca en Perú y no aparezca, por decir, en Ecuador, mi público de Ecuador que no lo lea. Y es la misma. Puedo segmentarlo por idioma. Me publico en inglés y solo lo va a ver la gente que tenga configurado el inglés como su lenguaje. Entonces, son muchas también, muchas características que los perfiles de empresas de redes sociales o digamos las características de empresa en general de todas estas acciones nos permiten aprovechar. Entonces, hay que medir muchas de las cosas, prácticamente todo, prácticamente todo en el mundo digital se puede medir. Bueno, y esto es un poco lo que estaba hablando hace un momento. Y en este caso, en el tema de la medición, es un tema totalmente cíclico, evolutivo. Hay que analizar, hay que optimizar los resultados, hay que aprender. Si mi sitio yo no estaba cargando en móviles, porque me lo dijo el reporte, genial, generaría una versión de móviles para mi sitio. Ahora que está funcionando, me doy cuenta que la gente sí lo está consumiendo, me falta optimizarlo, bestial, y lo seguiré haciendo. Después volveré a analizar y volveré a encontrar otra mejora. En el mundo digital, las mejoras se dan prácticamente todos los días. Lo que hace un año era tendencia, era la, digamos, era lo estándar, lo base, de repente este año ya está totalmente desactualizado y fuera de foco. Hay que estar constantemente evaluando los resultados, constantemente aprendiendo, investigando, es muy saludable que ustedes estén acá, por ejemplo, tratando de actualizarse, tratando de ver cosas nuevas, de encontrar cómo mejorar los procesos en la parte digital de sus empresas. Regresamos nuevamente a este cuadrito. para que quede clara la idea de que dentro del mundo digital el sitio web es el eje de lo que tenemos. Voy a levantar solo la presentación del miércoles pasado, porque ahí tenía una pantallita que me gustaría mostrarle para quienes no estuvieron. Esto salió de una revista especializada que se llama Website Magazine, de un consultor a nivel mundial, donde dice la página web es el centro de nuestro universo de marketing, la base sobre la cual fluye todo el contenido. Sí, dice una presencia en Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, etc. es importante pero son pisos superiores que parten de esa base. Aquí tiene que estar el contenido en su sitio web, es de ahí donde sale la fuente para todo lo demás. Y lo que dice abajo es mucho más interesante, porque dice su sitio web es un elemento tan central de su negocio que debería aparecer como parte de los activos del balance. Es un activo su sitio. Hay pocos activos más valiosos y su sitio web es uno que no se deprecia. De hecho, esto crece en valor tanto como crece su negocio. Entonces, fíjense a los niveles a los que realmente una estrategia bien planteada en el mundo digital donde nuestro sitio web se convierte en un elemento crítico para el éxito de nuestros negocios, llega a entenderse creo que después de mucho tiempo. Me gustó mucho cuando leí la declaración porque es algo que de alguna manera se sabía, decimos la importancia de la web. Primera vez que lo encontraba escrito, digamos de esa manera tan categórica. Solo para terminar con la parte de planeamiento un poquito, solo mostrarles algunos cuadritos de la sesión pasada que los mencioné ahora pero solo para quienes no estuvieron. Penetración de usuarios de internet a nivel mundial. somos 2.400 millones. Junto con este dato penetración de usuarios más penetración de uso nos damos cuenta de la potencialidad de la oportunidad que tenemos aprovechando las medidas digitales. Crecimiento del tráfico de móviles a nivel mundial. a julio del año pasado era casi 18%. Ahora estamos definitivamente estamos más del 20% actualmente. Y hay regiones donde ha crecido prácticamente el 100% el tráfico de móviles. Entonces, si no estamos preparados para móviles también vamos a perder mucha oportunidad. Y respecto a... Ah, perdón. Esta también es interesante. Este es un estudio que hizo Google con Nielsen que es una de las grandes empresas de investigación a nivel mundial. Nos decían desde los smartphones 60% de usuarios visitó una web de empresa. ¿No? 71% usó un buscador de negocios un directorio especializado para encontrar alguna tienda. ¿Verdad? 74% utilizó el motor de búsqueda para llegar a una empresa. Entonces, si no nos damos cuenta que hay que estar presente en el aparato como aparato, que hay que estar en directorios, en sitios especializados, que hay que estar en buscadores, podemos perder oportunidad de generar negocios. Y la última, la última, y de ahí cierro con un resumen. Por si acaso esta presentación está publicada en el sitio web de PromPerú. solo para compartirlo con ustedes, aquí. Un par de datos más. ¿Cómo las redes sociales también contribuyen a los elementos o a estas acciones, a estas acciones tácticas que estamos viendo hace un momento? La parte de SEO, que es la marca que tiene buscadores, el branding, conocimiento de marca, la comunicación con los clientes, la generación de tráfico. Tenemos el color verde, que es algo que funciona muy bien, el color azul que funcionan, que cumplen, los rojos donde no están tan bien. Y vemos redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, conocidas, YouTube, Google+, de repente ya no está tan conocida, Pinterest. ¿Quién tiene el perfil en Pinterest? Uy, me quedé fuera de la lombra. ¿Me refieren Pinterest? ¿No? Acá. Slideshare. Posiblemente nosotros no las conozcamos, pero pregúntense, ¿en sus mercados de destino las usan? ¿Ah? Veamos, por ejemplo, la distribución en Europa, perdón, en Norteamérica y Sudamérica, respecto a cómo se usan para compartir contenido y todo eso. ¿No? Facebook es el líder a nivel mundial cuando hablamos de redes sociales, pero fíjense cuál está atrasito nomás, de 36%, fíjense cuál está en 29%. ¿Cuál es? Pinterest. ¿No? Preferencias de uso y para el sharing, para compartir información en Norteamérica. O sea, si no estamos en Pinterest y ese es nuestro mercado de destino, estamos perdiendo oportunidad. ¿No? Así como hay directorios especializados por temas verticales o horizontales, también hay redes sociales que son muy especializadas, también hay buscadores que están localizados por país. ¿No? Ya, regresamos por acá. Ok. Como resumen y antes de hacer un pequeño sorteo, por ahí había prometido un SB, no me había olvidado. Simplemente, veamos, cuatro o cinco puntos. marketing online ayuda a lograr los objetivos generales de la empresa, tiene que contribuir al plan general, ¿no? Hay que conocer primero dónde estábamos, nuestro análisis de situación, la auditoría actual, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros activos digitales, cuáles son nuestros recursos. Tenemos realmente dentro de la empresa la potencialidad para hacerlo, tenemos el equipo, tenemos la plata, tenemos los socios, los proveedores, ¿no? Si no los tenemos, sabemos cuáles pueden ser, quiénes pueden ser, hay que conocer el mercado, hay que ver quiénes pueden ayudarnos a realizar esto, hay que definir nuestros objetivos, a quiénes nos vamos a dirigir, cuáles van a ser las acciones que vamos a plantear y hay que ejecutarlas. Hay que encontrar la mezcla ideal entre lo digital y lo no digital, ¿no? Les decía hace un momento, uno no reemplaza al otro, uno no desplaza al otro, sino se complementan. Y esa mezcla, esa combinación de elementos de la parte digital como de la no digital es la que hay que, ¿cómo se llama?, explotar para lograr, digamos, el éxito en todo este tema de comunicación y marketing. Finalmente, hay que medir, 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 seguir midiendo, analizar, investigar, aprender y nuevamente volver a hacer y después volver a medir, 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 medir. Bueno, antes de terminar, antes de terminar, les dieron unos papelitos porque vamos a sortear porque vamos a sortear.